Hola a todos, les traigo un nuevo video. En esta oportunidad me fui a conocer La Cordillera La Viuda y Marcapomacocha. Acompáñame en esta aventura a muy pocas horas de Lima. Hola, me encuentro aquí en Plaza Norte, estoy esperando hasta las 5 y 10 de la mañana. No puedo viajar sola. En esta oportunidad estoy viajando sola, así que opté por ir con un grupo de viajes. Este tour a La Cordillera La Viuda es un full day. El punto de encuentro fue en Plaza Norte, donde me recogieron a las 5 y media de la mañana rumbo a Canta, donde haremos nuestra primera parada. A las 7 y 40 de la mañana llegamos a Canta, ubicada en el valle del río Chillón, al noreste de Lima, a una altura de 2,837 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos la oportunidad de comprar productos como manjar blanco, alfajores, quesos, king kongs y algunos snacks para el viaje. Después de esta corta parada, continuamos el viaje hacia La Cordillera La Viuda, entre Lima y Junín, donde visitaremos un circuito de espejos de agua, o como los pobladores la llaman, la ruta de las lagunas. En el camino vamos disfrutando los mejores paisajes que nuestro Perú nos ofrece. Es muy importante tener en cuenta que el clima de la montaña puede ser muy cambiante. Es por eso que hay que estar preparados y llevar ropa fresca para el día, así como ropa abrigadora para la tarde, y alguna cazaca impermeable o cortavientos en caso de lluvia. Alrededor de las 9 de la mañana llegamos a La Cordillera La Viuda. Aquí encontramos la laguna Chuchún, que está ubicada a 4,800 metros sobre el nivel del mar y se origina por los deshielos provenientes de la cordillera. Los lugareños dicen que Chuchún significa ojo de mar y sus encantos se deben a sus aguas celestes y de grandes dimensiones. En un instante su color turquesa te atrapa y solo te quedas observando la hermosa laguna. Según cuentan sus pobladores, esta laguna tiene la forma del mapa del Perú. Algunos aseguran que la orilla puede tener más de 100 metros de profundidad, la parte intermedia de más de 200 metros y que en su interior aloja remolinos. En este bello lugar se puede hacer picnic porque es una zona muy tranquila. Aquí no solo serás testigo de la belleza de la laguna Chuchún, sino también de la laguna Calancayo, también conocida como la Laguna de Siete Colores, porque varían entre turquesa verde y azul, dependiendo de la hora del día. Esta reserva natural provee de vital elemento a los agricultores y ganaderos de la zona. En sus alrededores podrán observar patos andinos, alpacas y criaderos de truchas. Si tienen tiempo pueden caminar y llegar a la cima, donde tienen una vista completa de la laguna y en la parte de atrás la cordillera La Viuda. También tienen la opción de pasear en bote alrededor de la laguna. Este paseo está incluido en el precio del tour. De falta alguna, este es un lugar lleno de magia, donde podrán disfrutar de un panorama impresionante y respirar aire fresco. Después de visitar este hermoso lugar, seguimos adentrándonos aún más en la cordillera. A las 10 y 45 de la mañana llegamos a la Laguna Llantac, ubicada en el departamento de Funil. A 4,641 metros sobre el nivel del mar, donde hacemos una breve parada para tomar unas fotos. Desde aquí podemos ver a lo lejos el nevado Alcoy, uno de los nevados de la cordillera, con una altura de 5,350 metros sobre el nivel del mar. Música 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 Continuamos con nuestro camino. Música Música Al mediodía llegamos a Marcapomacocha. Su clima templado nos invita a los visitantes a disfrutar de un hermoso día, gracias a sus bellos paisajes y deliciosas comidas. Música Como ven, aquí pude tomar un riquísimo y contundente caldo de pollo por 13 soles, el cual no está incluido en el precio del tour. Música Después de almorzar, tuvimos tiempo para pasear por las calles de este encantador pueblo y disfrutar de su hermosa laguna. Música ¿Sabían ustedes que Marcapomacocha significa Pueblo de Lagunas y Pumas? Estos últimos ya no se ven con facilidad, pero sí posee 42 espejos de agua de color verde azul o turquesa que enamoran a cualquiera. Música 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 Este bello lugar está ubicado 4,425 metros sobre el nivel del mar. Sus pobladores se dedican a la ganadería y al comercio. Podemos encontrar llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, ovinos, vacunos y equinos. Marca Pomacoche es un destino el cual no es muy frecuente viajar por su difícil acceso para llegar. Aquí solo hay un único hotel comunal que tiene como vista la laguna llamada del mismo nombre, que tiene una extensión de 6,5 kilómetros y cuyas impecables aguas están llenas de truchas arcoíris de hasta 6 kilos. Después de disfrutar de Marca Pomacoche, nos despedimos de este hermoso pueblo y nos dirigimos a nuestra siguiente parada. A media hora de camino, después de subir y bajar pequeñas pendientes, nos detenemos en medio de la carretera y caminamos un corto tramo, donde encontramos la catarata Cariscapcha a 4,300 metros sobre el nivel del mar. Esta bella catarata está formada por las aguas del río que lleva el mismo nombre. El agua del río Cariscapcha cae como una sola cascada a un primer piso. En este primer piso se arma como una piscina que al desbordar cae a un segundo y definitivo piso, formando dos pequeñas cascadas. Para llegar a la parte baja deben descender unos 20 metros por un camino bien inclinado. El descenso es sencillo y rápido, pero no puedo decir lo mismo del ascenso. Estuvimos aquí por media hora aproximadamente y luego partimos a nuestra última parada, el mirador del nevado Rajuntai. Se trata del nevado más alto de toda la cordillera central, ubicado en la provincia de Yauli, en el departamento de Junín, a 5,477 metros sobre el nivel del mar. Aunque es una montaña cuyo ascenso no es difícil en términos de técnicas de montañismo, sí es necesario la resistencia física avanzada. Esto se debe a que se necesita por lo menos un día entero para llegar hasta la cima. No se olviden de bajar bien abrigados al mirador, en esta zona hace mucho frío. Les cuento que cuando llegamos había comenzado a nevar. Y todo tiene su final. A las 3 de la tarde comenzamos el retorno a Lima, el cual fue un regreso largo y agotador por el tremendo tráfico que se forma en la carretera central. Tengan en cuenta que el clima de la montaña puede ser muy cambiante. Vayan preparados y lleven ropa fresca para el día y abrigadora para la tarde, como alguna casaca impermeable o cortaviento en caso de lluvia. También zapatillas cómodas, lentes de sol, bloqueador, botiquín personal y cámara de foto. Esperamos que hayan disfrutado de este video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, suscribirse a nuestro canal Gigi Aventuras y compartirlo con sus familiares y amigos que al igual que ustedes y nosotros les encanta viajar. Hasta pronto. Bye.